¿Estás enojado? ¿Eso es lo que te comes? ¿Te lo comes cuando dijimos de grabar? 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 ¿Ya son las 7? Uh, qué miedo ¿Qué sientes al saber que ya son las 7? ¿Clarciado? Indiferencia ¿Por qué te metas? ¿No te importa que lo has quedado? No ¿Por qué? Porque te vas a 10 minutos de tolerancia ¿Digo que ya pasaron? ¿Y si pasaría? Pues de moda ¿Te vienes a tu casa? No. ¿Qué harías? Nada. Es edifical, nada. Quedarme y esperar a ver qué hacen ustedes. Bueno, ¿qué hace Bessa más bien? Tú. ¿Cuál es lo que pido? La meta. Pero bueno. Sí. Oye, adivino. Oye, no te quedan muchos grabando en la meta, ¿verdad? Deberías... Lejos. ¿Qué? Cerca. ¿Cerca qué? Lejos. Ah, no, no. Cerca. Lejos. No, 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 no. Cerca. Ábrela tú, güey. Lejos. Cerca. Lejos. Lejos. Dí a Dios. Descidete. A Dios le pateamos. A todos. ¿A todos los amos? Sí, es mi madre. O sea, yo también voy a entrar en público, ¿no? No, sí, no. Sí, terminamos con la misma imagen. Descidete. Adiós. Adiós. Un beso. Adiós. Cerca. Lejos. En la cara, en la cara. Cerca. Lejos. Gracias.